Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Buenas noticias. El general Julio César Avilés tiene cinco años más para tratar de recuperar la decencia del ejército. Pero algo me dice que no lo va a hacer. Daniel Ortega confirmó a Avilés como jefe del ejército por un tercer periodo consecutivo. Yo no estaría muy cómodo, general. La última autoridad que fue confirmada a perpetuidad se quedó fuera del bus. Está probado que la única manera de asegurar la permanencia en un puesto es haciendo un pacto matrimonial. Pero hasta ese truco tiene fecha de caducidad. Cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una muerte segura. Solo hay una salida digna para los militares activos. El retiro prematuro. Después de todo, ya no existe una cadena de mando. Y cuando el comandante Ortega se vaya, sea hacia la inmortalidad o a la Corte Internacional de Justicia, se llevará en el saco a todas las instituciones que contaminó. Además, ¿quieren seguir compitiendo con los paramilitares? No lo creo. La Policía Nacional presentó a la peligrosa banda de los aguadores, sospechosos de llevarle agua a un grupo de madres haciendo huelga de hambre en una iglesia de Masaya. Y para que vean cómo funciona la prevención del delito. Al día siguiente, las pulperías de todo el país se deshicieron de su inventario de agua y empezaron a vender exclusivamente gaseosas. Y el director de ENACAL se fue por vereda a Costa Rica. No vaya a ser. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? El Consejo Político de El Alba se reunió en la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional para discutir la crisis de Bolivia. A este paso, la próxima reunión se hará en una de las casas para el pueblo que regala Laureano. El clóset de Laureano es más grande que esa casa. Los oficiosos oficialistas han desarrollado un nuevo emprendimiento, servicios de limpieza institucional. Vean que el templo está limpio, que no hay manchas, que no hay pintas, que está organizado, lampaseado. Pero unas horas antes... Esos son los fieles sandinistas que se tomaron la Catedral de Managua para intimidar a un grupo de madres que se disponía a hacer una huelga de hambre. Sí, pero aquí no ha habido violencia. Lo que pasa es que el sacerdote, él salió bastante violento, con bastante violencia y él fue el que agredió. Hay que reconocer que los talleres de actuación de la compañera Rosario están rindiendo frutos. Estas nuevas estrellas de teatro sandinista están a años luz de la señora que no se acordaba en qué ruta venía. ¿En qué unidad de transporte venían? No me acuerdo en qué unidad venían. Pero cada vez es más difícil para los empleados públicos permanecer anónimos. Antes, solo tenían que ir a rezar a una rotonda, grabarse bailando el Daniel Sequeda y hacer de cuentas que su empleador no había asesinado a más de 328 de sus conciudadanos. Pero ahora su empleador le está pidiendo participar en actividades extracurriculares, como ir a golpear a los padrecitos, las monjitas y tomarse las iglesias. Esta Navidad, regálese un poco de dignidad. Renuncie ya. Porque empezaron como empleados públicos, pero terminarán como cómplices públicos. El cardenal Leopoldo Urenes reaccionó finalmente ante la crucifixión de Cristo, emitiendo un comunicado contundente, llamándole la atención al Imperio Romano. No había querido decir nada antes porque a él no le gusta la publicidad y su modestia es más importante que cualquier otra cosa. Una semana después de lanzar el movimiento 4 de mayo en las afueras del COSEP, Juan Carlos Ortega publicó una aclaración vía Twitter. Sobre balas y flores, deberían entender mejor lo que dijo Sandino. No es un llamado a la guerra, es un llamado a defender la libertad, cuando ésta se ve amenazada. Sandino es paz, el sandinismo es paz. ¿Estás seguro? Porque Sandino le hizo la guerra a los invasores. Y lo que vos dijiste fue... La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Pero claro, esto viene del partido que quiere hacernos creer que plomo no es una amenaza de muerte y que rezar por la paz se hace así. El grupo también hizo una impactante aparición en las afueras de la OEA. Y esperamos que vuelva a brillar con fuerza nuestra americana y caribeña, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeña, CELAC. Y en el patio amurallado de la casa de uno de sus amigos. Y en nombre del movimiento sandinista, 4 de mayo, les hago un llamado a no seguir debilitando nuestra iglesia católica. Creo que esos pericos se quieren inscribir en el grupo. Tenemos que fortalecerla a base de unidad. Medios oficialistas iniciaron una campaña de ataques sistemáticos contra las empresas del grupo Pelas. Supongo que ahora sí están dadas las condiciones para un paro nacional. Buenas noches. Buenas noches.